Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE, te presentamos las noticias más destacadas de esta semana. Comenzamos de esta manera con los destacados. Por el Día del Ingeniero Forestal, se llevó a cabo un acto conmemorativo y la inauguración de un nuevo complejo académico en la sede Sanjón de la Facultad de Ciencias Forestales. En el acto, dirigieron sus palabras sobre la fecha conmemorativa, invitados especiales como el Intendente de la Ciudad de Termas, el arquitecto Miguel Mugdice, y el Ingeniero Matías Carignano, Presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Forestales. Posteriormente, el Decano de la Facultad de Forestales, Dr. Hugo Acosta, remarcó la importancia de la fecha y la inauguración del nuevo complejo de aulas. Finalmente, la Rectora recordó en su mensaje a la figura y obra del doctor en Ciencias Forestales, Néstor Genel Edesma, fundador de esta unidad académica. Se realizó la presentación del libro Debates Latinoamericanos, Idealismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, de la docente e investigadora Maristela Svampa. El acto fue organizado por la carrera de Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades y la presentación estuvo a cargo del doctor Pablo Tasso. Estudiantes de la Facultad de Humanidades organizaron una jornada sobre primeros auxilios en el Paraninfo Universitario. Desde nuestra agrupación estamos organizando el día de hoy una jornada de primeros auxilios, que se está llevando a cabo en estos momentos. Hemos tenido una importante convocatoria, superando totalmente las expectativas. Como una temática que la verdad es de gran utilidad en estos tiempos actuales, por todo tipo de accidentes domésticos, de tránsito, inclusive en cada uno de nuestros hogares. Y también es de mucha utilidad en todas las profesiones que la facultad, de todas las facultades que están en la universidad, lo requieren. Desde la Coordinación de Bienestar Estudiantil, realizaron la premiación a estudiantes, tanto mujeres como varones, correspondientes a torneos y a la Liga Universitaria de la primera etapa del año. Por este motivo hemos dialogado con la licenciada Araujo. Hoy estamos realizando el acto de premiación de las actividades deportivas de la universidad, especialmente las que se realizaron en el primer cuatrimestre, entre ellos el torneo Inter-Facultades de aniversario de la universidad y la premiación del primer torneo de la Liga Universitaria. El reconocimiento a las distinciones obtenidas por la alumna de nuestra universidad, Patricia Pacero, que obtuvo el campeona internacional de taekwondo, que participó en julio del 2016. Y al equipo de hockey femenino UNCE, que ganó también campeón del torneo Apertura 2016, organizado por la Federación Santiago de Hockey en Sobrecespe. Se realizó el segundo foro internacional sobre horizontes de la educación en nuestra América, con la participación especial de Álvaro García Linera y otros destacados. La Escuela para la Innovación Educativa organizó la segunda edición de este foro, en el marco de la Cátedra Abierta Pensar Nuestra América, los días 24 y 25 de agosto. El encuentro se realizó en el Fórum de Convenciones de la Provincia, con una gran concurrencia de público entre docentes y alumnos de todos los niveles educativos. Participaron destacados especialistas de las ramas filosóficas, políticas, históricas y culturales de Latinoamérica. El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, invitado especial de las Jornadas, recibió la distinción Doctor Honoris Causa por esta universidad, acompañado de los padrinos Daniel Filmus y Atilio Borón. Para el cierre de las Jornadas, Linera disertó en la conferencia Hacia dónde va Nuestra América. Hasta aquí te presentamos las noticias más destacadas de esta semana. Agradecemos como siempre que estén del otro lado y nos vemos en la próxima edición de Linfo 11. ¡Gracias!